¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Lolo, lolo, 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡Suscríbete! ¡Asíール lo que Mirror! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pascura! ¿Dónde está el paloma? ¡Pascura! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sánchez! ¡Vamos, Sánchez! ¡Venga, Sánchez! ¡Venga, Sánchez! ¡Venga, Sánchez! ¡Venga, Sánchez! ¡Venga, Sánchez! ¡Venga, Sánchez! ¡Venga! ¡Venga, Darío! ¡Venga, Darío! ¡Aucesar! ¡Voyado! ¡Para eso! ¡Mati! ¡Mati, Maci! ¡Mati, buena! ¡Miamo! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Bien, vivió! ¡Llevo, subo línea! ¡Llevo, subo! ¡Change! ¡Llevo! ¡Llevi! 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 ¡Free bus! ¡Paraque! ¡Llevi! ¡Gracias! ¡Vilas! ¡Istos ha sido el primero! ¡Mucho bueno! ¡Hoy seguido, Pedro! ¡Listo! ¡Vale, vale, va! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Venga gente! ¡Venga, Sanse! ¡No perderla ahí! ¡Sanse! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nada! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, Sanse! ¡Alto, a $! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Uno a uno! ¡Ale! 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 ¡Ya da, porte! ¡Ale! ¡Está la punta ahí! ¡Dónde está, Siemens! ¡Vamos usted! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sí! Se Support murió en guerrería, pero es unaКА ¡Vamos Hugo! ¡Venga! ¡Vamos Sánchez! ¡Vamos, vamos Sánchez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡P*** de arriba! ¡Añiga! ¡Vamos, todos los Yarbranes! ¡Vamos! 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 ¡Venga Sergio! ¡Venga los últimos, fuertes! ¡Vamos, Hugo! ¡Venga, Sánchez! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Luján! ¡Venga, arriba! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos, venida! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, vamos, venida! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Vamos, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, Llamas! ¡Venga, Llamas! ¡Venga, Llamas! ¡Venga, Llamas! ¡Gracias!